En momentos tan delicados para el país, cuando realmente las circunstancias de la República son graves, cuando la democracia discúta lo que se discuta, cuando la democracia está en riesgo, cuando la división de poderes puede ser completamente dominada, cuando el ejército está completamente distorsionado, cuando la delincuencia organizada tiene la cobertura del 81% del territorio nacional, cuando la ley no es la ley, es muy importante saber a quién escuchamos, a quiénes leemos, de dónde nos informamos, cuáles son los medios de comunicación que realmente pueden tener credibilidad. Hoy te quiero hacer una recomendación sobre un personaje mexicano que ha tenido una destacadísima participación en el escenario nacional desde hace mucho tiempo. Este hombre es un ingeniero industrial de 76 años. Sí, es Enrique Krause, que tú has escuchado mucho de él. Es un tipo prolífico hasta más. Tiene más de 35 libros. Ha producido más de 500 programas y documentales sobre la historia de México. Y se ha distinguido por las obras biográficas, históricas y los ensayos políticos y literarios. Que una de sus grandes gracias es que Krause ha hecho muy accesible la historia para el ciudadano común. Lo hizo a través de la editorial Crio, que él fundó y que hizo muchísimos programas sobre la historia de México, muy accesibles para la gran mayoría de la población. Algunos de sus más famosos libros son Siglo de Caudillos, Biografía del Poder, La Presidencia Imperial, La Presidencia del Pasado, Redentodes y El Pueblo Soy Yo. Como ves, nada más en los títulos, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlos, siempre ha sido un crítico del poder, particularmente de la presidencia de la República. Siempre ha sido galardonado muchísimas veces en el país y en el extranjero. La última fue apenas hace un año, año y medio, que fue el tercer premio de Historia Órdenes Españolas, promovido por las órdenes de Santiago y Calatrava. Pero bueno, podemos hablar días enteros de un personaje así, uno de los más prolíficos escritores que hemos tenido en la República. Y sin duda ha sido un orgullo para el país. Y por supuesto, ha sido atacadísimo por el energúmeno de Palacio Nacional. Y por eso yo valoro mucho su perseverancia, el estar cuestionando permanentemente. Por cierto, es el director de la revista muy reconocida en América Latina, el mundo de habla hispana, la revista Letras Libres. Y sí, fue él, aquel que hizo el ensayo, que llamó el Mesías Tropical. Sí, refiriéndose al troglodita de Palacio Nacional, al sátrapa de Macuspana. Imagínense, por eso no lo suelta y por eso lo ataca y lo ataca y lo ataca cada vez que puede, Obrador, porque lo hizo antes del 2018. En otras palabras, Krause avisó del tipo de alimaña que estaríamos montando sobre la bandera nacional. Pero ahora nos deja un mensaje previo a las elecciones. Quiero que lo escuches, particularmente a la juventud, pero no solo. Es una reflexión interesantísima. Aquí te la dejo. Soy Enrique Krause. Desde hace medio siglo me he dedicado a escribir sobre la historia de nuestro país. Hoy quiero compartirles un mensaje. Es un mensaje dirigido sobre todo a nuestros jóvenes. Yo sé muy bien que a los jóvenes no les gusta que les digan lo que deben hacer. Son independientes por naturaleza y eso está muy bien. Hace muchos años, cuando participé en el movimiento estudiantil del 68 y fui testigo de la matanza del 10 de junio, algunos de mis mayores se opusieron, pero yo publiqué mi testimonio por decisión propia y nunca lo lamenté. Gracias a esa experiencia, atesoré el valor de la libertad y comprendí algo que la terrible historia del siglo XX había probado con creces. Me refiero al gigantesco daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona. Estudiando la historia de México, he comprobado que los breves periodos de libertad y democracia que ensayamos en nuestra vida independiente me refiero a la época de Benito Juárez y a la breve presidencia de Francisco I. Madero fueron ahogados por la soberbia de los caudillos y la ambición de los presidentes que gobernaban al país como si fueran monarcas, eligiendo a su sucesor. Creían que el país era suyo, pero el país no era suyo. El país era y es de todos. Para enfrentar esa realidad indigna del pueblo mexicano, mi generación guiada por grandes maestros luchó para que en México transitara la democracia. Alcanzarla costó muchos años y muchas vidas, pero valió la pena. Era el año 2000, un nuevo siglo, un nuevo milenio. Por primera vez contábamos con un instituto electoral independiente en el que los ciudadanos y no el gobierno contaban los votos. Por primera vez tendríamos un instituto de transparencia al que podríamos acudir para identificar a los funcionarios corruptos. Por primera vez la Suprema Corte de Justicia fue autónoma. Por primera vez gozábamos de una libertad desconocida para mi generación que hasta para manifestarse en las calles había corrido el riesgo de perder la vida. Por décadas vivimos sin las libertades que nos merecíamos, sin la democracia que necesitábamos. No hay que olvidar que nos tomó muchos, muchos años conquistarlas. Esto no significa que los gobiernos de este siglo hayan sido buenos. Por supuesto que no lo fueron. Cometieron muchos errores. Pero para castigarlos hemos contado con la democracia, que si bien no es garantía de un buen gobierno, es el mejor mecanismo que ha inventado la humanidad para limitar el poder y llamarlo a cuentas. Por eso, gracias a la democracia, la ciudadanía castigó al PRI, castigó al PAN, castigó de nuevo al PRI y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena. Yo quiero pedirles que reflexionen en esto. Y pienso sobre todo en aquellos de ustedes que van a votar por primera o segunda vez el 2 de junio. Nuestra democracia tiene la edad de ustedes. Igual que ustedes, nuestra democracia merece llegar al futuro. Pero, ¿qué futuro? No es difícil imaginarlo. Un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen, al secuestro, la extorsión, el robo. Un país en el que vuelva a funcionar el sistema de salud, las campañas de vacunación, el abasto de medicinas, los tratamientos contra el cáncer. Un país que acabe con la pobreza y reconozca el trabajo honesto. Un país cuyo gobierno cuide el aire que respiramos y el medio natural que nos rodea. Un país cuyos libros de texto sirvan al saber científico y humanístico, no al adoctrinamiento. Un país en el que se respeten las diferencias de opinión. Un país de leyes. Un país de instituciones. Un país sin mentiras. Un país sin odio. ¿Es mucho pedir? No. No es mucho pedir. Pero una cosa es clara. Si ese futuro que merecen ustedes ha de llegar, México no debe ser la propiedad de un solo hombre ni de un solo partido. Por eso los invito a votar a conciencia el próximo 2 de junio. No dejen su futuro a la suerte. Ni lo dejen en otras manos. Su futuro está en el voto. Porque el voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar, limitar, sancionar, castigar al poder. Sin voto no hay democracia. Sin democracia no hay libertad. Sin voto, ni libertad, ni democracia. Sin democracia no hay México. He invocado el nombre de México. México es nuestra casa común. México es nuestro hogar. Votar a conciencia es votar por México. Voten a conciencia. Voten. Es por México. Voten. 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 Gracias por ver el video.